Esto será muy divertido. Le aseguro que se divertirá mucho, dios Asusano. Traje un Monopolis. ¡Asco! Entonces, ¿qué le parece jugar a las cartas? Me reuso. ¿El Uno? No. ¿El Jenga? No. ¿Adivina quién? No. ¿La Ouija? Aburrido. ¿Yumanji? No. ¿Ajedrez? No. ¿Damas? No me interesa. ¿Scrabble? No me llama la atención. ¿Basta? Basta tú. No sabía que ya conocías esos juegos. No los conozco. Simplemente no quiero jugar con ella. Amor, solo elige uno. Solo me queda este. El Juego de la Vida Pelig. Advertencia. Puede provocar depresión y pérdida de la vida. Bueno, entonces que sea ese. No, ese no. ¿Y por qué no? ¿No recuerdas la última vez que lo jugamos? Entonces, quedamos que esto es un simple juego. Y nada de lo que pase en el juego es real. Simple y sencillamente. Nos estamos guiando en las reglas ya establecidas del juego. Para así poder llevar a cabo una dinámica donde todos podamos jugar. Ay, por favor no me tomes a la ligera. Como buenas damas, conozco bien el tema del que hablan. Perfecto. Muy bien, mi Sonic. Eso quiere decir que nos casaremos. No, no. Tú tienes la culpa. Es que se sintió tan real. ¿Y si mejor se van? Sí. Sí. ¡Gracias!